¿Cómo lo ve Argentina de cara al Mundial ya? Bien, 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 con mucha expectativa, bien, el equipo ahora en el Mundial se acomoda mejor porque acá usted con Bolivia, Perú, Uruguay, Colombia, Ecuador tiene que atacar permanentemente, allá no tiene esa necesidad y a lo mejor lo que nosotros veíamos que la defensa, que se oquea, acomodarse mejor y no tener 50 metros a la espalda, las cosas se facilitan y la delantera a nosotros me parece que es mortal, ¿no? Debe ser la mejor delantera del Mundial, me parece a mí, por la calidad de los jugadores, por todos lados, adelante, en las puntas, en todos lados. Más allá de esta última etapa, Messi, ¿qué te parece? Espectacular, un jugador fuera de serie, ¿no es cierto? Con el físico que tiene, no se vale del físico sino de las condiciones técnicas y la velocidad y todas esas cosas, un jugador distinto que hay que disfrutarlo y apoyarlo permanentemente, por ahí el técnico, el hincha exigente y esa exigencia quiere que Messi siempre meta 14 goles por partido y cuando meta 14 va a pedir 15 y es normal que pase eso, pero disfrutémoslo por todo lo que nos da partido tras partido, cuando juega con la selección o cuando juega con el Barcelona. ¿Para qué está Argentina, Jorge? Campeón, está para campeón, la final para mí Brasil-Argentina, si no se encuentran antes, ¿no? Todo depende, pero igualmente está para campeón por todo lo que demuestran sus jugadores y ya les digo, Mundial siempre de este lado es más para nosotros que para el Europeo, están los alemanes que están ahí también, para mí está primero Brasil, segundo Argentina, tercero Alemania, cuarto España y bueno, Italia, siempre un equipo que nos puede dar sorpresa a pesar de que por ahí no ha demostrado tanto como España que fue el último campeón, pero entre eso está y Argentina la veo muy, pero muy bien.